Muchachones, ya ustedes saben, Guajuga con accesibilidad es 0% para que me ayude. No, 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 vacío, vacío. Aquí hay uno, aquí hay uno. Ya yo estoy disparando, le saqué para el amarillo, para el amarillo. Piso, piso, piso. Aquí hay uno que va para la torre, aquí hay uno, le voy a disparar y le saqué un 70 y pico. Dale, dale, va a lo tirado. Va para la torre, está disparando, por aquí es frío, es frío. Qué incómodo de disparar. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Un poco para acá. Lo voy a aplatar, lo voy a aplatar. Dale. Dale. Me voy solo porque esto no me deja matar nada y además tengo una sola skin. ya después dije que me iba a ir solo que pasó yo quiero irme solo porque yo estoy haciendo un reto de jugar con la sensibilidad en cero pero no me deja entonces cada vez que aparece alguien viene le dispara nada más escuche paso aquí está así que la casa parece que más revivir a los compañeros que están allá si me me mata antes de me revivir no 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 ya hay uno que yo creo que ya bueno muchachos aquí hay dos va bajando una tirolesa y va cayendo otro paracaídas si me tumba ustedes saben me pagan yo voy a ver lo que hago aquí esperate si me lo llevo esperate esperate que incómodo dispara así jugando con la sensibilidad en cero le metí uno si si vamos a rematarlo de una rematarlo de una vamos vamos a buena buena cambié de carro por aquí a una amiguita que creo que va a ser una caja de fuego vamos a ver si lo choco vamos a ver si lo choco por eso es malísimo yo tengo un dinero aquí voy a empezar ahí ay 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 dígame 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 gracias ya tengo 4 kills ya tengo 4 kills por lo menos si me hago 5 o 6 kills subo el video aunque me mate no importa aquí está parando a uno voy para abajo voy para abajo de uno ustedes saben qué pasó le han bajado ahí arriba con unos cuantos qué pasó le han bajado uno ahí y después ya cubre no cubre no le enchugo aquí me lo llevo ah no pues está bajo un tiro ah no me están disparando me están disparando muchachones me están disparando hoy vamos a ver cómo le hago ay dios mío ay 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 me lo llevé aquí me llevé a dos por uno muchachones que duro me lo llevé me lo llevé buena ya llevo 6 boboideando por aquí abajo uy me llegó alguien me llegó alguien ya le si mira me dejó a 20 de sangre quien tiene bala no yo no tengo tengo un loco aquí voy a ver si puedo levantar ah no no puedo levantar mira a ver la son ay ay dios mío me rompió el chaleco ojo por los clientes por dientes eso me pasa por loco ahí iba yo a levantar y mira sabiendo yo que la sensibilidad mía está en cero todita no es para cumplir un reto para cumplir un reto bueno aquí llegué ya blamorita y